¡Órale, güera! ¿Ya me vas a regresar a mi hijo? ¿Ah, tu hijo? Nunca te vi pujando para tenerlo, chica. Tú me lo dejaste, ahora te aguantas. Sí, pero me estabas dando rating. ¡Regrésame! No, nomás consigo marido y te lo regreso. ¡Ay, aquí está mi hijo, Sanititito! Y yo que revolví todos los aguacates buscándolos, ¿debes creer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú sabes cómo atrapar gatos sin que tarañen, mira! Tengo un señor esperando para comprar sus croquetas. ¡Ay, príncipe! ¡No, ni idea! O sea, ¿me pasan a mi gusanititito? Bueno, no, espérate. Tiene cara como de que va a vomitar, ¿te crees? Mejor pásamelo después. ¡Ay, mira! Ahí va un hombre que parece soltero. ¿Me lo prestas cinco minutos más? Sí, yo pido segundas. Es que me falta colocar unos perfumes. Vinimos porque Kim... Kim ya puede cuidar al gusanititito. ¿Cuidar? ¿Tú me trajiste prometiéndome un helado? Pues no tenemos helado, pero aquí traigo un poquito de croquetas de gato. ¿Quieres? ¿Tú crees, croqueta? Bueno, después de un largo y productivo día, esta fue una carrera muy cerrada entre Plutarco, Gaby, Lupita y Dora. ¡Pero los ganadores fueron Plutarco y Gaby! ¿No es nuestro premio? ¡Claro que sí! Aquí está el más generoso. ¡Un auto! ¡Y de juguete! ¡Bravo! 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 Papá, llevas dos días sin ir a trabajar por estar jugando con eso. ¡Espérate! No me distraigas, que me voy a pasar un alto, no vaya a atropellar a alguien. ¡Ay, ya chocó! ¡Se incendió! ¡Ya ven a los bomberos! ¡Ay! ¡Mazapanes! ¡Lleves! ¡Mazapanes! Con ese ánimo vas a vender menos mazapanes que un niño fuera del metro. Ustedes, ¿por qué duermen calientitos? Pero a mí no me calienta ni mi cobertor de tigre. Ay, chiquis, no te desanimes. Siempre hay un roto para un descocido. Y tú te ves muy deshilachadita, ¿tú crees? No, aposté en que es Gaby, me das muchos ánimos. Para eso estamos, chiquis. Está bien difícil que algo me anime. ¡Lleves sus mazapanes! ¡Fresquesitos! ¡Ándale, caballero! ¡Mi mazapan es el mero mero! ¡Eso! ¡No, chiquis! ¡Eso! Sabían que lo podían lograr, ¿eh? Sigue así, chiquis. No te rindas. No me estorben y váyanse para allá. ¡Ay, chiquis! ¡Híjole! ¿Vio algo que le agradara, caballero? Pues, la verdad es que sí. Se ve buenísimo. Me encantaría darles una probadita. ¡Ay, oyes! Pues, regularmente no acepto tan pronto, ¿eh? Pero, pues, tratándose de ti, vas. Ah, tú hablabas del mazapán. No, pues, ni modos. Ya será para la segunda cita. Ay, recuérdame cuando tuvimos la primera. Cuando te vi en la tele y te soñé conmigo, Emanuel. ¡Ah, me reconociste! Sé que te vi, pero, pues, no quise ser tan obvia. Total, pues, ya nos habíamos visto en mis sueños. ¿No te acuerdas? Pues, no, pero a la próxima, a ver si me invitas. Digo, para saber de qué estamos hablando. Ay, te diría de qué, pero solo puedo decir que ojalá Dios perdone nuestros pecados. Bueno, gracias. Ay, se le olvidó darme la penitencia. Ay. Qué gusto me da verlos, muchachos, ¿eh? Les dije que nos juntáramos en otro lado. Hola, jefe Mati. Qué gusto nos da verlo. Los noto algo molestos, muchachos. ¿Les pasó algo? No, digo, ¿por qué vamos a estar molestos, te digo? No es como que nos hubieras timado diciendo que nos ibas a dar un premio si trabajábamos más. Y resulta que el mencionado premio no era más que un triste juguetito, te digo. ¿Qué? ¿Sí? Ah, y, y, ya ni la chiflas, muchachos. No solo eso, el mendigo carrito de juguete se rompe al tercer día. Ajá. Luego, ni una caída de diez pisos mientras mi príncipe estaba distraído ahí en el baño. Uy, 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 uy. Qué delicaditos nos salieron, ¿eh? No agradecen el que nos hayamos salido del presupuesto para comprar el carrito. Sí, chapiz, creo que así no vale la pena que les platique de mi siguiente proyecto. Sí, que seguramente debe ser una maravilla porque eres un genio. Ay, ya, que deje de andar de lambiscón. Seguramente es otra tranza. Ya, ya andas de perro faldero. Sí, cierto, te digo. Ay, ya andas moviendo la colita. ¿Te pasas, Roldán? Bueno, bueno, al menos escuchen mi propuesta. Ay, Matías, no sé por qué, pero presiento que tus ideas les causan menos interés que una película de Cuno Becker. Vamos. Ni modo, chapiz, qué lástima que a nadie le interesó mi proyecto, que esta vez sí iba a beneficiar a todos. Pero, pues, si no lo quieren, como dijo la Lidmey, restiremonos de aquí. Vámonos, chapiz. No, 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 espérate. No, espérate. Espérate, güero, espérate. ¿De qué proyecto estamos hablando? No, 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 no. Ya no les digas nada, Matías. Perdieron esa magnífica oportunidad. ¡Mamá! No, está bien, está bien. Les cuento mi proyecto para levantar y subir de nivel este almacén. Bueno, habla ya, Matías, que se me está juntando la chamba. Ay, sí, ¿no? Se me ocurrió una maravillosa idea. El primero que tenga una idea, le aumento el sueldo. No, yo, 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 yo. A mí, a mí se me ocurre. Se me ocurre que si todos recogieran las popós de sus mascotas, no las andaría yo pisando. ¿Ustedes creen? Una buena idea para el súper brutarco. Digo, brutarco. ¡Ah, yo! A mí se me ocurre que si ponen el almacén más cerca de mi casa, nunca llegaríamos tarde. ¿Ustedes creen? Ay, no contaban con tu astucia, principal. Chicos, amigos, tengan, tengan. ¿Por qué no van a ver si ya esponjaron los bolillos? No creo, porque los hice yo. ¿Qué? Todavía no tenemos panadero y yo ya les agarré cariño. ¿Al birote? O a otro pan. Sí. Ya estuvo que yo me voy a llevar ese aumento, porque mis ideas son geniales. Mira, Matías, a mí se me ocurre que... Bueno, a él les encargo que se apuren con sus ideas. ¡Vámonos a chambear! Queridos empleados y sacarías, como saben, tenemos la consigna de aportar ideas para subir de categoría a este almacén. A mí se me ocurre que renuncies y con eso ya lo armamos. ¿Quién dijo eso? Ay, chile, Willy, qué llevado. No, no, tú síguele. Tú no hagas caso, ¿eh? Puras injurias. Jefe, sí, tal vez se me estaba ocurriendo que por qué no ponemos un área como de tianguis con perfumería fina en lugar del área de tecnología. Yo creo que venderíamos más chido, güero. ¿Ah, sí? Pues yo digo que sería mejor poner cajeros de autocobro. ¡Cachín! Y así te ahorras el sueldo de una cajera cobrona. Bueno, bueno, ya basta, basta. Mejor anoten sus ideas y pónganlas en este bote. Todos los papelitos con sus ideas van a llegar directamente a Matías. Oye, ¿tienes el contacto de los cajeros de autocobro? ¡Cachín! No creas que no te oí, méndigo llaverito. ¡Cachín! Bueno, qué raro. ¿A poco ya no regresó el mariachi loco a reclamar su sombrero? Oye, chica, fíjate que perdí algo muy valioso y quisiese recuperarlo antes de que se me siga yendo el tren. No, lo que nos llevan nuestras casas es un micro, no un tren. Estoy hablando de que se me perdió el guapísimo Emanuel Palomares. Ay, chica, vieras cómo le gustó mi mazapán. ¡Jamás! Debiste haberle dado a probar el mazapán antes de echarse unos archipulpos en la Alameda, mija. Plutarco, eso no sirve. ¿Qué? ¿Cómo no va a servir a Jolotito? Mira, pinta re bien, sirve. Estoy hablando de tus ideas. A ver, frutas de la estación San Cosme, palomitas sin hueso. Esta está peor. Quitarle el pie de atleta a las patas de pollo. Pero con mucho talco para que amarre a Jolotito. Mira, lo que necesitas es algo que llame la atención de la gente. Algo con lo que quieran venir a comprar aquí y no a otro lugar. Ay, sí, por favor, para que regrese el guapísimo Emanuel con el que me acabo de volver a casar en mis sueños. ¿Sigues con eso, chiquis? Si quieres, yo te presento al mariachi loco que olvidó su sombrero ahí en el almacén. ¿Te crees? No, no, no. Yo solo quiero a uno. Pues por eso. Solo te voy a presentar a uno, al del Tololoche que fue el que olvidó su sombrero en el almacén. Sí, sí, principal. Mira, yo creo que, chiquis, está hablando de su mazapán. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo le hace? No, yo hablo del guapísimo actor que fue ayer a probar mis muestras. Penosipa, hay que ayudar a la chiquis para que no se nos quede como los tomates que se pusieron bien pachichis. Sí, hay que pensar algo para cuando lleguemos a la casa, ¿tú crees? Dora, ¿falta mucho para que lleguemos? Ay, ya, Roldán, déjate apapachar. ¡Dora! ¡Ay, qué pasa! ¡Falta mucho para que lleguemos! Ya nada más enciendo la micro y nos vamos. ¿Qué? ¿Tú a ver bien no enciendes la micro? ¿Y por qué te vienes moviendo como si esto ya estuviera avanzando, Plutarco? Es muy fácil, mira, pregúntame. ¿Te andas, te andas? Ay, ¿te andas, te andas? Me ando, me ando, con permiso. Oigan, ¿es normal que el agua del water en vez de meterse para adentro se salga para afuera, les digo? Voy a tener que destapar el baño otra vez. Ya. Oigan, ya vámonos o nos va a dejar Dora. ¿Qué haces aquí, Fabián? Pues estamos aquí haciendo el trabajo en equipo para ver lo de las propuestas y las ideas. Nomás que entenderle a los garabatos y Plutarco como que no está muy fácil, te digo. Bueno, mi príncipe aquí presente escribió en este pizarrón también aquí presente nuestras propuestas muy claramente para que Matías, que no está aquí presente, nos suba el sueldo. ¿tú crees? Mira, Roldán, te voy a explicar. Analizando el subtexto de esto, dice, dice, reacomodar recibus ¿qué cosa? ¿qué es lo que piensa reacomodar? Pues es que es justamente lo que estamos tratando de entender, ¿tú crees? Ya les dije que anoten todo en un papelito y lo pongan en el bote de ideas de la oficina. Yo me voy a encargar de perderlas para que solo mis ideas le lleguen. No se apuren, para que duren, yo se las doy a Matías. ¿él se las da a Matías? No, pues con razón. Ya decía yo que andar tan juntitos no era de grapa, ¿no? Sí se andan dando su cariño. Ya, 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 déjense de tonterías, ya. Y vámonos. No, 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 que vámonos ni que nada. Yo vine a Tempranation para que me ayuden a diseñar el plan para que el Wanderfuls y Biosnifuls del Emanuel regrese por mi mazapán. Ay, chiquis, no te preocupes, mi príncipe y yo ya tenemos todo planeado. Te lo platicamos en el camino y sirve que se nos ocurre algo, ¿va? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Pues va. Llévese la mochila. No me lleves, ay, va bien, ese. Ay, ya quedó. No, 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 ¿dónde están todos? Ay, ya me dejaron. Me voy a tener que ir caminando otra vez. Llegó la Navidad y las tradiciones y con el fresco aroma de estrellas de Navidad revivirás los más maravillosos recuerdos con tu familia. Échale Gleida a la Navidad, ¿tú crees?